Me parece de una musicalidad de una clase mundial, una elegancia tremenda. Yo no tengo palabras para expresar lo que me has hecho sentir. Tienes que volver a impresionar al jurado, tienes que conseguir ese paso a semifinales. Vengo con las ganas de que el listón esté un poquito más alto que la anterior vez, porque Amargura es una pieza preciosa y en guitarra suena muy bien. ¿Dónde está la complejidad hoy? Es un lenguaje que tienes que aunar muchos instrumentos en un solo instrumento. No es lo que habitualmente hago, tocar marcha. De hecho, es casi la primera vez que se va a hacer esto, pero cuando se hacen las cosas desde el cariño, las cosas funcionan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!